¿Qué es el grupo de visitantes? De a poco el equipo está engranando, estamos agarrando la idea por momento de lo que el profe quiere con nosotros, entonces ojalá que sigamos por este camino, que por ahí sigamos mejorando también porque sabemos que podemos dar mucho, así que esperemos que el próximo partido podamos hacer un gran fútbol y podamos regalarle nuestro primer triunfo a la gente independiente. ¿Cómo lo viviste? No, por ahí siempre es lindo marcar, creo que es un momento único que un futbolista marque gol, entonces lo he disfrutado bastante, ayudó para poder llevarnos una unidad aquí, entonces eso también me pone feliz y eso me motiva también a seguir trabajando más. Bueno, nosotros venimos a jugar, de igual a igual en la cancha, yo creo que debimos llevarnos los tres puntos, tuvimos ocasiones, creo que hoy no nos está saliendo nada, el equipo sí corre y mete, vamos a mejorar. Yo creo que este equipo no va a desistir, yo creo que vamos a mejorar y yo creo que el otro partido los tres puntos se tienen que quedar en Sucre, pues no todas esas que nos hemos metido, Dios quiera que el día domingo sea ahí en Sucre. Sí, hemos trabajado muy bien, gracias a Dios ahora tengo la confianza del profe, no tengo que defraudar, tengo que seguir mejorando porque la solidez siempre viene desde el arco, esperemos mejorar mucho más y que los tres puntos, parte que yo mejore, los tres puntos ya puedan quedarse en el equipo porque eso queremos. Sí, yo creo que, como te venía diciendo, todas esas que nos hemos metido, ya creo que tenemos que meterlas, este equipo corre y mete, no va a ser fácil con Bolívar, pero este equipo va a luchar de principio a fin, queremos que los tres puntos se queden, tenemos esta semana para trabajar y esperemos que sea así. ¿Qué le falta para ser el mismo equipo de antes? Que nos saquemos la presión esa que usted decía de campeón, porque esto ya fue, esto es historia, hoy nosotros tenemos que vivir el presente, lo de la estrella ya fue, fue lindo, no hay más, ya no existe, hoy es un nuevo torneo, un nuevo equipo, un grupo complicado que nos tocó a toda esta zona y lo que estamos buscando, como dije antes, liberar a los jugadores que se sientan más cómodos, que se sientan con más ellos mismos, que no se sientan, que se fue uno y tengo que hacer lo mismo que hizo el otro. Pero no, ya está, esto es historia, como les dije, hoy lo que tenemos que vivir el presente, estamos buscando un equipo que juegue libre, que entre, se divierta, jugando al fútbol, con responsabilidades, que haga lo que tienen que hacer, tenemos un 50% de jugadores que son nuevos y jugadores antiguos, entonces vemos la agresividad de los jugadores antiguos que conocen, cómo me gusta trabajar a mí, la forma de estilo, que soy agresivo de mitad cancha para adelante y le vamos a inculcar un poquito más a los nuevos, una vez que encontremos eso, yo creo que podemos tratar de acomodarnos de vuelta. Me voy más triste, no por el resultado, sino por la forma que estuvimos pudiendo ganar el partido, circunstancias que las trabajamos la semana y hoy no pudimos completar, sigo preocupado, sigo nervioso, porque creo que quiero más de mi equipo, mi equipo me tiene que dar más, y para nada tranquilo, todo el tiempo, más del 1000% estoy para que mi equipo pueda mejorar y corregir cosas.